El revocatorio está más vivo que nunca y va este 2016. Lo reiteraron representantes de la Unidad Democrática tras reaccionar a las impresiones emitidas por la presidenta del CNE. Después de haber soportado hora y cuarto de la señora Tibisay Lucena balbuceando para no decir nada, nosotros queremos transmitirle al país y al mundo tres convicciones muy precisas. Primero, nos vamos a ver todos el primero de septiembre en la marcha Caracas, en la gran toma Caracas porque tenemos que exigir con precisión y con respeto por el pueblo de Venezuela la fecha de la recolecta del 20%. Este país está explotando por los cuatro costados. Aquí no ha pasado nada más grave por la esperanza del pueblo venezolano en la realización del referendo revocatorio. Esa es la segunda precisión que queremos hacer. Aquí va a haber referendo revocatorio. No se atrevió la señora Tibisay Lucena a negarlo. Esto es indicador de precisamente cómo la razón técnica, la razón política y la necesidad social hacen absolutamente indispensable la realización del referendo revocatorio 2016. La tercera precisión, hermanos queridos, el referendo está en manos de la gente. Ahora, lo que no se atreve la señora Lucena, después de más de una hora de un ejercicio de cinismo, ella no se atreve a decirle al país, y pregúntense ustedes, señores periodistas, por qué no lo hace, ella no se atreve a decirle a los venezolanos que no va a haber revocatorio este año. No se atreve. Solo se atreven los del PSU. Pero ella no se atreve, ni ella, ni las otras. Dan declaraciones a veces por ahí para, repito, en la misma línea, generar desesperanza. Así que yo le digo a todo el pueblo venezolano, le doy un mensaje de tranquilidad, de esperanza, vamos a seguir recorriendo nuestro país, vamos a seguir organizando a todo el pueblo venezolano, porque estoy convencido que un pueblo unido tiene mucho más fuerza que la señora Lucena, que Maduro, que los otros, todos estos personajes que están de espalda del país. Se mantiene la movilización nacional para el día primero de septiembre, para que nosotros tengamos la fecha del 20, que no se anunció hoy, para que nosotros tengamos las condiciones de lo que va a ser el proceso de recolección del 20%, y que de una vez por todas respeten al pueblo venezolano y entiendan que tienen que cumplir la constitución. Finalmente reiteraron que la organización del país de cara a la toma de Caracas ya arrancó y cuenta con el apoyo de todos los factores de la unidad democrática.